El perro que fue creado en un laboratorio por la Unión Soviética, Black Terrier Ruso. En un lugar secreto cerca de Moscú, el gobierno soviético estableció Red Star Kennel en la década de los 30. En ese lugar, un equipo de científicos y creadores trabajó para crear un super perro para el ejército ruso. La misión principal era obtener un perro feroz, fuerte, protector, pero controlable. Aproximadamente una década después de trabajo arduo e investigaciones minuciosas, el increíble Black Terrier Ruso vio la luz. Para crearlo se ocuparon un aproximado de 17 razas diferentes. Los orígenes y los cruces de los cuales fue creada esta raza son especulativos. Esto se debe a sus orígenes militares y al acceso limitado a información clasificada. La perla negra fue el denominador que los soviéticos le dieron a este perro debido a que lo consideraban un tesoro nacional. Pues su papel en la milicia y en las cárceles como perro guardián fue trascendental en la época.